Hola chicos, las patrias, las naciones. Es algo que está de moda, está continuamente ahora, otra vez, en los medios de comunicación y es algo que no ha dejado de estar de moda en los últimos 200 años aproximadamente. Y es como un polvo del camino que se va agarrando a nuestras vestiduras y no hay forma de quitárselo de encima, por mucho que uno se sacuda y por mucho que a uno le sacudan. A pesar de haber provocado tantas guerras, tantas muertes, tanta destrucción, el nacionalismo sigue fuerte y parece que no. Y a cada guerra, a cada tragedia, parece que nos vamos a deshacer de él como de una mala enfermedad, pero no es así, rebrota una y otra vez y ahora otra vez está en la cresta de la ola. Y nos tenemos que preguntar por qué y para qué y hasta cuándo y si habrá un cuándo que celebrar. ¿Para qué? Pues seguramente el nacionalismo nace de un buen deseo. Es el deseo de afianzar los lazos con los que uno tiene alrededor, con los que hablan la misma lengua que uno, con los que tienen la misma cultura que uno o utilizan las tácticas de fútbol de un país determinado. Puede ser cosas muy puntuales. Y esas cosas comunes que tenemos y que queremos afianzar a través de poner de relieve todo eso que tenemos en común y que surge de algo bueno, como digo, al final siempre es contra algo. Es decir, yo, si yo soy español, soy español porque no soy francés y porque no soy alemán y porque no soy holandés. Y tenemos que plantearnos si eso es algo bueno. Es decir, si encerrarse en uno mismo y pensar que lo de uno es lo mejor y pensar que hemos sido tan afortunados de venir justo a nacer en el mejor país del mundo, pues hay que pensar si eso es racional o si eso es deseable. Y deseable evidentemente no lo es. Porque como ya os digo, el nacionalismo ha sido una de las peores enfermedades y sigue siendo una de las peores enfermedades que existen. Y sigue provocando odios y enfrentamiento y muerte allá por donde pasa. Por eso tenéis que pensar que el nacionalismo es un sentimiento infantil, infantiloide. Es un sentimiento, ese sentimiento que tiene uno hacia una mantita que tenía cuando era bebé o hacia unas canciones que uno escuchaba en la cuna o hacia, yo qué sé, hacia sentimientos de volver a estar dentro del vientre materno y no salir de ahí nunca. Vale, encerrarse ahí y que nada del exterior nos afecte ni nos llegue. ¿Qué sentido tiene eso? Es decir, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a tener unos límites tan estrechos, a que nuestro mundo sea tan ínfimo, tan pequeñito, tan minúsculo, que no podamos ser capaces de desarrollar todo nuestro potencial, que es muchísimo. Pensad en el fútbol, por ejemplo. El fútbol es una vida en pequeñito, ¿vale? Con sus guerras, con sus victorias, con sus fracasos, con sus esperanzas de cara a una nueva temporada, con sus desilusiones, con sus depresiones absolutas, su llanto, su alegría, sus gritos. Y eso es lo mismo que el nacionalismo. ¿Basado en qué? Basado en una pelotita y en 11 jugadores contra otros 11 jugadores y un árbitro en el medio. Eso es el fútbol y en la vida, pues eso, nuestros colorcicos, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestros libricos, nuestros héroes nacionales y parte todo de lo mismo, de ese sentirse dentro del cascarón. Y claro, tenemos que quitarnos de eso de encima, ¿vale? Tenemos que abrir nuestra mente, dejarnos calar por el exterior y a nosotros decidir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y si queremos más de aquí y menos de allá. Y si esto que es español lo tengo que aceptar por ser español, pues no, ¿vale? Lo tengo que aceptar porque me parece bueno, porque me gusta, porque disfruto con ello, ¿vale? E igualmente, ¿tengo que rechazar algo por el hecho de ser francés o de ser alemán? Pues evidentemente no, ¿vale? Nos quedaríamos en nada. Y nuestro ser y lo que hoy somos es fruto de tantas y tantas influencias que se pierden en el tiempo. Leía esta mañana que en un historiador famoso que se ha muerto estos días, uno de los más importantes, sobre todo del siglo XIX, que decía que los vascos y húngaros, creo, conservaban todavía su identidad desde el neolítico. ¡Joder, pues qué terrible, ¿no? Ser una persona neolítica en pleno siglo XXI. Sin embargo, tenemos que darle la vuelta al asunto. A mí me preguntan, ¿cuál es tu patria? Y yo digo, pues mira, pues mi patria es Oscar Wilde y Arthur Conan Doyle y Chesterton, ¿vale? Todo Reino Unido. No, también, pues también es Víctor Hugo en Francia, o también es Fray Luis de León en España, o Cervantes, o Shakespeare volviendo de nuevo a Inglaterra. Mi patria es todo aquello que yo quiero que sea mío, mis padres. ¿Quiénes son mis padres? Bueno, pues tengo unos padres biológicos a quienes quiero mucho y que han conformado mi ser en gran proporción, pero también tengo otros padres, otros mentores que me han hecho como son, y son mis profesores, son los escritores que he leído, son la gente que he escuchado, y de aquí y de allá, ¿vale? Si reducimos nuestro mundo a nuestro país, o a nuestra comunidad, o a nuestra región, a nuestra provincia, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, nos quedamos en nada, ¿vale? Todo lo tanto, reflexión, que me está llamando mi hijo. Reflexión final. Abramos nuestra mente, no nos cerremos y huyamos, huyamos como de la peste, de esos nacionalismos, del nacionalismo en general. No hay nacionalismo bueno. No los lo metan en la cabeza. No hay nacionalismo bueno. Vamos a quitarnos eso de encima y vamos a abrirnos al mundo. Por Dios, que no somos ya gente del neolítico, sino que somos gente del siglo XXI, y como tal, pues podemos viajar a Japón en 6 o 7 horas, o 12, no sé, pero muy rápidamente, y podemos estar ahí, podemos vivir toda la vida y ser tan japoneses como el que más. ¿Por qué no? Oye, pues eso no depende de tener los ojos rasgados o de haber leído a ciertos autores, sino de la voluntad de uno de ser lo que quiera ser, lo que le dé la gana de ser. Vale, y si yo quiero ser una mezcla de todo, pues lo seré. Y eso no me da menos que los demás, sino todo lo contrario. La mezcla es siempre buena, siempre es favorable. ¿Por qué? Porque te permite coger de aquí y de allá, seleccionar todo lo bueno que quieras, independientemente de dónde venga. Vale, pues esa es mi reflexión de hoy, viernes, y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!